Pues así es amigos de Estados Unidos y gente que nos ve, personas que nos ven de Estados Unidos y aquí en México Nos encontramos en San Jerónimo, Sayacatlán, en la parte de atrás del templo En este 2 de noviembre, donde vienen a velar a sus fieles difuntos, los mixtecos de San Jerónimo Vemos como la música es parte importante para nuestras tradiciones San Jerónimo Este es México, estas son las tradiciones mixtecas que se siguen conservando aquí en la mixteca pobla Nos comentaban unos pobladores que Sayacatlán se llamó antiguamente, no me acuerdo el nombre en mixteco Pero quiere decir pueblo viejo, pueblo antiguo, al pie del Cerro de la Máscara Informo para Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Campuzano Hasta la vista